Caras ocultas, pies descalzos y grandes pasos son protagonistas en las procesiones que esta semana llenan las calles. El fervor con el que los costaleros y nazarenos pasean las imágenes de Semana Santa no es suficiente para evitar las lesiones durante esta actividad. Los especialistas aconsejan que antes de Semana Santa es necesario realizar una preparación adecuada para evitar o minimizar el riesgo de la semana. Es recomendable practicar un entrenamiento específico para fortalecer las regiones corporales que más van a trabajar durante el esfuerzo. Una de las partes más castigadas del cuerpo cuando se cargan las imágenes de Semana Santa suele ser la columna vertebral y los miembros inferiores. La columna por el peso que recibe y los miembros inferiores por la necesidad de soportar el peso de abajo hacia arriba y por el sincronismo que deben llevar entre todos los que portan el paso. Para evitar contracturas en la ortopedia A y B de Tomelloso ofrecen fajas especiales para los penitentes. Evitar lesiones, estas fajas aportan también calor, el calor es muy importante para que no se contraiga la musculatura, tiene efectos sedantes, el hecho de que no se contraiga la musculatura es porque llegue más sangre al músculo y eso hace que lo relaje y esté mejor el músculo. Y sobre todo que hagan, diría que hagan muchos estiramientos antes y después de ponerse la faja. Estiramientos sobre todo a nivel cervical, a nivel lumbar y a nivel del hombro. Para los anderos se tiende a proteger más el hombro. En soportes de hombro, aparte que dan calor, que el calor es sedante, relajante muscular, baja un poco la tensión. Luego estos soportes de hombro lo que hacen es que sirven de acolchamiento y reparten lo que es la fuerza, las fuerzas para evitar las lesiones de ese hombro. Es muy importante aplicar frío envuelto en una manta durante unos 15 minutos, sobre todo en la cara anterior del hombro. Los pies también son importantes, por ello los especialistas piden que se utilice un calzado adecuado. Que sea sobre todo un calzado flexible, con la suela gruesa, para evitar el dolor en la planta del pie, que sea confortable. Y muy importante la hidratación de los pies. Por esos movimientos que hemos dicho anteriormente, se hacen ciertas fricciones y pueden producirse úlceras en los pies. Por eso es muy importante la hidratación del pie. Por último, recordar que para evitar el cansancio durante la procesión se aconseja no estar mucho tiempo parado.